Si usted quiere hacer las pruebas prácticas de manejo en marzo, tome en cuenta que la Dirección General de Educación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitará citas. Este lunes 7 de enero será la habilitación de la matrícula para pruebas prácticas correspondiente al mes de marzo. Desde las 8 de la mañana se instaurarán en el Sistema de Acreditación de Conductores. Son 14,104 espacios distribuidos de la siguiente manera, 8,294 para pruebas de licencia tipo B y C, 3,626 para pruebas de moto y 2,184 para equipo especial. Los interesados podrán realizar la matrícula en cualquiera de las 13 sedes en el país. Aquí en zona sur hay dos, una en Pérez Celedón y otra en Río Claro. El valor de la prueba es de 5,000 colones y al igual que la matrícula puede realizarse accesando a la pestaña Servicios del sitio web de Educación Vial, servicios.educacionvial.go.cr.